Cumpliendo normas y dar seguridad. En este 2023 se continúan con las mejoras en el complejo cultural en San Isidro de El General. Por esa razón se trabajará el cambio de la instalación eléctrica que requerirá una inversión de 10 millones de colones, recursos que ya están presupuestados. Asimismo, se trabaja en la remodelación de los servicios de la biblioteca con el fin de que se cumpla con la ley 7600. En este caso se invierte en unos 400 mil colones. Todas las obras de mejora se llevan a cabo como parte de las gestiones para tener el permiso de funcionamiento para el 2024. En este momento estamos con lo que es la adaptación, remodelación de uno de los sanitarios para convertirlo con las medidas y con las condiciones que se requieren por la ley 7600. Después, para este segundo semestre también esperamos ya tener finalizadas lo que son las mejoras eléctricas de todo el edificio, el complejo cultural, para obtener la certificación, que esto es un requisito que necesitamos ya para lo que es la renovación del permiso de funcionamiento para el 2024. Son obras que se han ido haciendo paulatinamente, como hemos tenido recursos, pero que ya nos va a permitir estar cumpliendo la norma vigente, que lo que nos permite es garantizarle a los usuarios un espacio seguro para que vengan a realizar sus actividades. Con todos los trabajos que realizan, buscan que todo el complejo cultural cumpla con todas las condiciones necesarias para brindar diferentes talleres y que se cuente con las comodidades, además de dar la seguridad necesaria. Todo tiene que ser estético y también vamos de la mano con la limpieza y con las mejoras, pero en este momento la área más visitada es el complejo cultural y la planta baja. ¿Por qué? Porque todo el año se tienen cursos y talleres permanentes y ahora la planta baja, más bien aquí en Asfoso, lo que eran antes oficinas administrativas, ahora están en cursos de Word, de programación, tenemos otra aula específica, laboratorio, que se pasa ahora todas las semanas con talleres, demostraciones y cosas así. Entonces quiere decir que nosotros lo que es el uso de este complejo lo hemos triplicado. Entonces, que es una gran salvada, digo yo, porque es un montón de plata que se invierte para mantener una obra, un inmueble de estos, tenemos que tener muchos servicios para que sea productivo, digo yo, para que genere. Y nosotros estamos 100% convencidos que la población necesita espacios de recreación, de diversión, de aprendizaje, en torno a las actividades artísticas y culturales que podamos generar acá. Hace unos años se viene trabajando en diferentes remodelaciones en el complejo cultural.